Amazon vive unas circunstancias bien bonitas. Cuando tú ves la gráfica de Amazon, ves utilidad cero, ¿sí? Que eso, ¿qué pasa? Cuando la utilidad es cero, ¿cuánto pagas de impuestos? ¿Cómo le hace Amazon? O sea, si tú quieres vender un producto en Amazon, vamos a pensar que yo quiero vender servilleteros en Amazon. Amazon, ¿qué te dice? Mándalos, ¿no? Y es Amazon las puertas abiertas a que todos hagamos negocios. ¡Órale! Entonces la gente que no sabe, dice, pues órale, todo dar. Va a China, dice, en China fabrican servilleteros muy bonitos, se paga, se trae un contenedor, ¿cuánto tiempo toma en que llegue ese contenedor? Seis semanas, dos meses, llevan tres meses ya ahí, a los tres meses te dice Amazon, pónmelo en mi bodega, ¿se lo pones en la bodega de Amazon y te paga Amazon? ¿A que se vende? No, espérate, a que se venda, vamos a ver si se vende. Si se vende, no te paga en ese momento, te paga los 30 días. ¿Durante cuánto tiempo estuvo desaparecido tu dinero? Yo, este segundo sistema lo aprendí a la mala, porque me acuerdo mucho, me invitaron a cotizar un proyecto de consultoría en una empresa pública, cotiza en bolsa. Estaba yo emocionado, porque era la primera vez que lo hicimos un proyecto arriba de un millón de pesos. Entonces yo iba nerviosón a la junta, sala de juntas enorme así, directores, vicepresidentes, toda la plana mayor. Total, para no hacerles el cuento largo, aviento mi presentación, ta, 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 y al final, creo que eran millón cien, no me acuerdo, era arriba del millón. Yo nerviosón, pongo la lámina del precio, y en ese momento el vicepresidente, ese es el precio, ¿cuándo arrancamos? Ahí. En caliente. Le dije, qué buena onda, salí, puta, festejando, me puse un pedo ese día, me acuerdo, terrible, de que no mames, ya la reventamos de aquí a... Para no hacerles el cuento largo, este, pues el lunes hoy arranca, me pongo a trabajar operativamente, y como a las dos semanas, oye, pues cómo estará lo del anticipo. Entonces ya hablo ahí, ah, no, pues habla con la área administrativa, hablo con la área administrativa, me dicen, cuando termines el proyecto, ingresas la factura, y se te paga. Proyecto de tres meses. Pues, remale tres meses a meter lana, ¿no? lana, 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 lana. Acabo los tres meses, el proyecto acaba bien, me firman el pinche papel, puta, un dolor, pero dije, bueno, ya. Proceso para ingresar factura, dos jueves al mes nada más, y en el primer jueves se enfermó la chava. Ingreso la factura, ya para cuando logro la pinche factura ingresada con el sello, me dan fecha de pago, 180 días. 180 días. De la contratación al pago, pasó un año. ¿Qué pasa con las empresas grandes? ¿De quién se fondean? ¿Se apalancan de quién? De los proveedores. Entonces, otro de los problemas enormes que vemos, es que tú puedes tener la intención de crecer con tus costos de adquisición de cliente, y puedes tener tus ganas de crecer y todo, pero el problema es que si tu flujo de caja no lo permite, ¿cómo le haces? Amazon vive unas circunstancias bien bonitas, cuando tú ves la gráfica de Amazon, ves utilidad cero, ¿sí? Que eso, ¿qué pasa? Cuando la utilidad es cero, ¿cuánto pagas de impuestos? Cero. Y el cash flow, bien arriba, porque tiene pura lana que le debe a proveedores, pero que con eso está jugando. Si tú tienes lana en la caja, libre, ¿a dónde le vas a meter esa lana? ¿Al primer sistema acá? ¿Al primer sistema acá? Oye, si yo sé que traigo lana y yo sé que puedo crecer, pues métele más para crecer más y luego llega más lana. Ahí tengo inventarios para venderse lo que quieras. Entonces, el segundo sistema es el sistema de flujo de efectivo. Y esta es de las cosas que arreglamos. O sea, hay muchas empresas que llegan con nosotros que traen broncas de flujo de efectivo. Dos cambios que hacemos y le pones un pinche levantón a la empresa brutal. ¿Por qué? Si traes un problema de flujo, ¿qué quiere decir? Si yo a Amazon le voy a dar 10 meses en lo que me paga y yo estoy, como dijimos, fondeando a mi cliente, ¿qué soy? Soy un banco. Más que si tienes, si eres un banco, el dinero tiene costo. ¿Estás de acuerdo? Y ese es el problema. No sé, no le cargan el costo del dinero. ¿Cuál sería el costo del dinero? El de interés. ¿Pero cómo le hago? Si voy al banco y no me presta. ¿Estás de acuerdo? O sea, en México está, o sea, en Estados Unidos es totalmente diferente. De hecho, esta, hay varios de estos temas que en Estados Unidos los platico diferentes porque en Estados Unidos el problema es que tienen crédito para todo. Y no questions asked, o sea, sin preguntas te dan líneas de crédito, que es la razón por la cual quiero llevarlos a Dallas para que abra una operación allá. Nosotros tenemos una operación espejo en Estados Unidos y allá para que allá sacan los créditos. Pero bueno, regresando a esto, llegas aquí al banco, tú dices, voy a fondear, oye, es que Amazon me hizo un pedido de 500 mil servilleteros, vamos a reventarla. ¿Y qué te dice el banco? ¿Qué te dice el banco? ¿Te presto? No, hombre, ¿qué te va a prestar? Empresa, riesgo. Sí, una garantía hipotecaria para que, no, pues cabrón, entonces no es préstamo de la empresa. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando el banco no te suelte el dinero? ¿De dónde lo vas a traer? Ahí está. Entonces, si yo lo voy a traer de inversionistas privados, a ellos les tengo que dar un rendimiento. Y ahí hay una cosa que se llama DPR, deuda privada a riesgo, que lo hemos configurado con varios negocios. La deuda privada a riesgo lo que es, es básicamente un instrumento con el cual yo le pido dinero a inversionistas privados para que fondeen un vehículo que con ese vehículo lo que voy a hacer yo es inyectarle dinero a esto y se vuelven parte socios, reciben parte del split. Sí, ahora sí. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Te da retorno en 15 días cuando tú vas a cobrar en 60. ¿Nomás qué? Ese 8 o 12% que te va a cobrar a la mejor que los primeros en este caso pues sí los perdí, pero al paso del tiempo tienes precios para monetizar ese tracazo en el factoraje ya estás haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque el factoraje tiene un costo. ¿Cierto? Entonces ya le estás cargando el costo a tu negocio. Ahora sí hace sentido. Ya tienes ahora sí el sistema de flujo efectivo funcionando porque ya estás cargando el costo financiero de lo que implica que el negocio tenga más dinero. ¿Ese que es de pedirle dinero a privado? Mira. Es que el privado es más caro. Sí, pero el privado, a mí lo que me gusta del privado es que le podemos aventar el riesgo al privado. Sin tardar las garantías. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos un Mastermind que vende maquinaria pesada. grúas, cosas muy caras, máquinas muy pesadas de construcción. Y entonces vendía 100 máquinas al año y le decía ¿por qué no vendes más? Pues porque no tengo que vender. ¿Y por qué no tienes que vender? Pues porque no tengo dinero. Entonces armó un grupo, levantaron lana y con ese grupo fueron a comprar máquinas. pero ¿qué pasa? Esos inversionistas privados están a riesgo. Si las máquinas no se venden, si se tardan más en vender, el rendimiento puede mermarse y estás compartiendo el riesgo. Entonces lo que me gusta de estos grupos es que no te quitan acciones de la compañía pero sí comparten el riesgo contigo. Entonces es un balance muy bonito. Esta decisión es justamente la decisión que tiene que tomarse en el consejo de un CFO. ¿Cómo estructuras? ¿Cómo manejas tu estructura de capital? ¿Cuánto es de deuda privada riesgo? ¿Cuánto es de bancos? ¿Cuánto es de factoraje? ¿Cómo hacerle? Pero para que el negocio nunca esté sufriendo y siempre tenga lana. Al final lo que importa es la caja.